No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco, procederé Ni a tus besos, con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No le digas a nadie como te quiero Sabes que yo me muero por tu cariño Ahora verás lo que es tener lanzar a rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contra golpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soñé el tonto de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia En el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí Ahora verás lo que es tener lanzar a rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contra golpe Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí No renunciaré No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorando A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu loco Procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré A la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No le digas a nadie Cómo te quiero Sabes Sabes Que yo me muero Por tu cariño Alex Sombra No renunciaré No le digas a nadie Cómo te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque besiste la envidia De tal manera Que descubrir no dieran Lo que hay en ti Ni en galo y vi Que sodio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera Cuántas Temí un retrato Vi que jamás Un beso De amor te di Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niegan lo tonto Y que me siento Para que nadie Tronche Lo que antes Sabes Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niegan lo tonto Y que me siento Para que nadie Tronche Lo que ha de ser Pero Niegan lo tonto Y que me siento Para que nadie Tronche Lo que ha de ser 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 Lo que ha de ser